Yo canté las melodías, a ti siempre cantaré Oye, una pila del año, salto con tremendo, con pausa Pero no se pongo lo que ha enterado, si yo, me escucha Yo te di, los músicanos lo agarraron, la deuda a ti Yo te di, despierta, que esto no te comenta Despierta, despierta, mi bienes entiendan, de la puerta de esta Y con un fin, 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 con un fin Y un loco con una moto, que va a ser una borrachera Y que era menos, la deuda a ti Despierta, mi bienes entiendan, de la puerta de esta Y con un fin, con un fin, con un fin, con un fin, con un fin Y yo, y mi abana, dice a otra, el señor, la deuda a ti Y dice chiquito y con un loco, y mira como baila, que fue y amado Despierta, despierta, mi bienes entiendan, de la puerta de esta Y con un fin, 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 Arriba, vamos al canto del mundo. Arriba, vamos al canto del mundo. Arriba, vamos al canto del mundo.